yo no, pues si... lo que quiero modificar es el coche de ayer ay, es verdad bueno, vamos, voy en el triquet, es que esto es una castañita vale, tira, tira, tira no, pero escucha, el Javi, Javi, tú sí que tienes la... me ha matado la hot train me he comido todo el muro la hot train, la furgoneta la tienes tú con rueda de la fórmula la última o la última? eh, sí, una de las últimas es la hot train que es una camioneta claro otra vez joder no 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 Pero que no gira nada, ni frenado Buah, esta si esta si, vaya pepino cogió ahora chaval Como frena esta tío Me esta entrando hasta vértigo Me he puesto primero chaval Vuela, vuela ¿Quieres que esto no? No Vaya mierda de moto me ha tocado en el final Que a las que me pasan, me pua Los tengo detrás, a los tiburones A los tiburones Buah, venga A cascarla Que miedo de moto me ha tocado Me va a pasar hasta el Jordi que va al ultimo Cosmo pego jajajaja jajajaja El pedazo decado de guess ¡Ah, no! ¡Que se ha puesto segundo! ¡No! Ahí está ¿Por dónde has pasado? Por la carretera ¿Qué coño carretera? Si no te he visto Porque iba muy rápido Pero rápido Así que hay que ir muy muy rápido porque no te he visto ¿Qué es lo ello? Me hemos liado, eh, gordo ¿Quién ha ganado?